¿Ahorita la pantalla se ve un cuadrito nomás o la tienes pantalla en toda la pantalla? Completa Completa, ¿cómo te fuiste completa? Eh, justamente me fui al... déjame ir al... otra vez que me confundó, ¿verdad? Me fui y ya estoy en directo, ya, perdón Y le preste aquí en medio No se ve nada, no se ve nada, se ve normal ¿Cómo, cómo? Se ve normal, se ve normal No se ve la pantalla, toda la pantalla del juego ¡Oh, oh, oh! Y, y pues, y ahora déjame ir Y ahora, ¿cómo? Creo que ya estoy complet... déjame ver Estoy loco, estoy loco yo, este Bueno, a ver, creo que ya estoy en directo, ¿no? Eh, muéstrame una foto, manda una foto por el juego, por el Discord, a lo que tú miro Oh, eh, 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 si quieres en el directo, ya, ya comencé directo, Pelón Locuchón Ahí se ve Estoy viendo el directo, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo normal? ¿El juego? Estoy viendo bien, pero... pero no escucho el sonido No escucho el sonido del juego, Pelón No, no, el juego del juego no se escucha, ni mi voz No escucho el sonido del juego Yo sí lo escucho el juego Está bien raro esto Uy, 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 uy ¿Ahora qué hacemos aquí, brother? ¡Oh, my God! Arre, 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 pelón Muchas gracias, pelón Muchas gracias, pelón ¡Gracias por la paciencia! Gracias por la paciencia Muchas gracias Muchas gracias Tibán 7 Habuk Entonces Se escucha mi voz Eh, se escucha tu voz, ¿va? Tibán 7 Habuk Y se va a escuchar el... la voz del... Del S Aparte de eso, el juego no se escucha, entonces, ¿va? Sí, sí, yo no lo escucho Pues, por mí No lo escucho No, sí se escucha el juego también, ¿no? Pues, por mí, yo no lo escucho Aquí, cuando... Espera, espera, espera Ah, no, ya lo escucho, ya lo escucho, ya lo escucho Perdón Sí se escucha, yo lo estoy escuchando Sí, sí, ya lo escucho Pero, espérame Primazo Métete a una partida Ajá O dispara, nomás Métete a practicar y dispara Quiero ver que se escucha Arre, arre, arre Eh, me tomas aquí Bueno, en un casa de... Comienza Ajá, un casa de turística Comiénzale ahí Sí La casa de turística Tú eres el líder, amigas Tibán 7 Habuk Listo, listo Eso sería bueno, amigazo Eliseo En la primera persona que llegue Ahí le des los puntos A la primera persona Le da sus 500 moneras Al primer persona que llegue Al directito Órale En esta fue lana Exacto Dale sus 500 a lana Lana siempre anda a tope Lana Aquí está la camita vacía Lana Mamacita Quiero comerte Completa Mamacita Rica Ahora sí Si me levanto Ya no estoy en calzones Cabrones Ya tengo patalones Cabrones Ya no estoy Con mi pito afuera Con su mandarina Imagínate Órale ¿Listo? Yo estoy escuchando A ver Si se escucha Los disparos Yo los Yo lo escucho Hasta retrasado Las balas Lo escucho Muy retrasado Las balas Yo No sé Hay un poco De retraso Tienes como Dos segundos De retraso Dos segundos De retraso Pelón Hasta la velocidad Se me hace muy 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 Trabado Es porque Estás capturando El juego Recuerda que Estás capturando El juego Lo estás mandando Del Xbox A la capturadora De la capturadora A la computadora Por eso Vas a tener Vas a tener Ese retraso Órale Hijo de su mandarina Que raro Se siente esto Que raro Se siente este Hijo de su Mandarina A ver No te va No lo vas a tener No te va a correr Al cien Pues porque O sea Lo estabas mandando De tres cosas Y va a haber retroceso Y no hay una Pelón No me recomiendes Como una capturadora Mejor Así que Que El gato El gato Me la compro Esa es la que Esa es la que Tengo yo Arre Arre Pero Ese si no hay Retra No hay retroceso Porque mira En ese tipo de capturadora Que tienes tú Nomás hay una sola salida En el gato Hay dos salidas O sea que Una va directamente A la televisora Y la otra va a la computadora Tú estás viendo En televisora A tiempo real De lo que se está jugando Y de la computadora No importa Porque se está yendo Para YouTube Órale Órale Entiendo Entiendo Que complicado Jugar Está muy complicado Jugar Sí Pero Pero está mejor Ajá Como Con la aplicación De Xbox Se puede Sí Sí Y conectas Vuelves a conectar El HMI Al televisor Y juegas desde el televisor No No es del computador Pero el televisor Lo tengo hasta arriba Ay Es un mandarina Él dice Como un remote play Es lo que te está diciendo Órale Órale Como un remote play Arre Lo podría intentar Sería la mejor opción Para que se escuche Para que no se escuche El trabado Porque así se como Va a enfadar A las personas A los suscriptores Déjalo intento así ¿Dónde está el pinche control? Aquí está ¿Y cómo se hace eso Amigazo T-Man 7 ¿Tienes ahí la aplicación De compañero de Xbox? ¿En el computador? Sí Lo debería tener aquí Deja Xbox Compañero de consola Aquí está Listo H-7002 Ahí pues Te toca Ir en la parte Inferior izquierda Donde dice Transmitir ¿Te aparece? Transmitir Deja Conecto Al Mostrar tus amigos En este momento Deja conecto Otra vez El pinche Capturadora Quito la capturadora Sí Quito la capturadora Pinche capturadora Ya está bien caliente También bro Me suma de harina Se calientan rápido Se chapita De 10 dólares Me costó tu pelón Yo agarré una Que voy a sortear Es igual Casi parecido A esa Me costó 20 dólares Pero es mejor ¿No? Corre bien Ajá Corre bien Corre bien Arrele Déjalo conector No Es un sorteo Es un sorteo Es un sorteo Es un sorteo Timanchitri Y un micrófono Que también compré Ah pa perro Un teléfono También vas a sortear Un micrófono Oh Un teléfono Digo yo Un micrófono No yo pues Haré un video Pues voy a hacer un video Y pues yo solo voy a sortear Intros del canal Si intros Si una intro Pues de cualquier intro Así como con su nombre Y todo eso Deja como chingados Conecto esta papada Abre aquí Abre donde me cae La televisión Abre Ya valí madre Ahí está Ay cabrón Acabo de empujar La televisión Creo que ya está Ok La única problema Es que como chingados Voy a hablar Ese es el problema Así de la voz ¿Cómo? Arre arre ¿Pero el juego? ¿O cómo? Así como estás hablando ahorita Arre 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 Ay cabrón ¿Qué es esto brother? Oh my god ¿Qué es esto brother? Ya valí Esta mamada ¿Qué es brother? Eh pelón Mira lo que está pasando aquí Pelón ¿Qué es esto brother? Esta mamada Oh Mira el directo Se le puso una pantalla A ver Esto nunca lo había mirado Esto es nuevo Buen paisazo Me está hackeando el sistema Esto es nuevo Que puta es esto Ok Tranquilo primazo Tranquilo primazo Tranquilo primazo Cambiaron la interfase De Xtalks Vengo mucho Que no puede costar más Sí Venga ¿Cómo chingados? Con la transmisión Así como Tú transmites normal Lo que transmites Tú normal Ajá Listo Ya lo arreglé Listo Ya está todo normal Ya está todo normal Arre Listo Y ahora sí Ya lo arreglé Listo ¿Aquí qué tengo que hacer Amigas Sotivan7 Habok? Eh Te vas a ir a compañeros Ajá Listo Ya estoy en compañeros Es que Ahora me toca esperar Porque yo tengo que ir Atrás ahí en el En el directo Listo Dale dale Campeón de campeones Mira Arribito Por ahí Esa Ajá Listo Me he conectado Ya se ha conectado Espera un momentico Que me aparezca aquí Arre No alcanzo a ver bien ¿Y lo conecto como streaming? ¿O prueba de streaming? Eh sí Conecta ¿Listo? Eh no No prueba no Streaming Continúa No hay ningún control conectado a esta PC Eh Continúa Continúa ¿Listo? Ya está Se escucha todo No hay retraso No hay retraso El directo está bien Está vivo Está vivo Hasta se ve más burroso Oh my god Ay disculpe Dame tu opinión Solo dile Pero no insulte Hoy nomás El borrego Con quien se está peleando Y eso que Nicole No te pedí que me dijeras Tus gustos Si no Tu opinión Hay que ver Uy 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 Nicole ¿Dónde está? Arre arre Ahora sí Ya se arregló Ok 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 Ahí está Eh comienza la amigazo Eh amigazo Chivan Eh comienza Un casual Porque al pelón Aún le falta Ahorita que se le actualice Aún yo creo Va pelón Ahí está ¿Qué pasó? Aún te falta Que se actualice Va pelón O ya está No está igual Arre arre campeón De campeones Dale Le digo Le digo Ajá Actualice El exo Actualice El juego Oh el juego Ahora Jingle a su Mandarina Ahí sí Valió Chimichanga Pero yo creo Que sí funciona De volada Que se actualice Arre Listo Ahí comenzamos Primazur Arre Un grandísimo Por mi espalda Tengo que estar así Ahora Valiendo Madre Déjame Agarro A mi chibre Estos son Banderina ¿Te vas a volcar Casa? Un grandísimo Arre Ahora sí Paisas Muchas gracias Por todos Y cada uno De ustedes Por aguantar Esta paciencia Con el primazo Gracias al Pelolo Cochón Y al Toma Toma colecciones Al Sivan7Havoc Por ayudarme Con esto De mejorar ¿Por qué? Porque Rainbow Six Six Es un juego Que yo he jugado De un chingo De años Es un juego Que he comenzado Jugar este juego Hace un chingo Y es un juego De mis favoritos Ahorita me van a ver Un poquito novato Porque este juego No lo he jugado Hace meses Entonces voy a intentar Mejorarme otra vez Y aparte de eso Podemos crear un clan En Rainbow Six Six Como así Como un clan Así como el de Fortnite Un clan como el de El de GTA V Pero conmigo será Rainbow Six Six Lo único malo Altos Es Ahora sí No hay retraseso A ver Con el disparo No Yo no creo que haya Retroceso Sino que Pues se tocaría Jugar en el televisor Porque en el computador Si tienes un poquito Más de retroceso En el video Pero no Esa no es problema Ok ok Me toca ir Ok Vamos a defender Ahorita Hijo de su mandarina Que complicado Jugar con la Esa mandarina Así Pero tú estás jugando Es en el computador O en el televisor No en el televisor Es que el televisor Lo tengo justamente Aquí arriba Ahí lo tengo Arriba Y para serte sincero No lo iba a usar Aparte Y el pinche micrófono También me Está arriba Primero Está arriba El sledge Ahí Si tú subes Buena Dale Dale Uno No sé Dónde está el otro Ojalá Que no se me aparezca Dale 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 Está Está en ventana Dale 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 Disculpe Compañeros Aquí Ya saben En Rainbow Six Siempre me callo Y estoy un poquito Calladito En esto ¿Dónde están Tibán 7 Haboc? Está en ventana Aquí Marca número 5 Ya al centro Está por ahí Está en marca número 2 Marca número 2 Marca número 2 Arre Arre Esa es la Es la Ivana ¡Puta madre! Me mataron Me mataron Dale 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 Jajajajaja Es que yo no escucho nada Entonces No puedo hacer Madre Me mataron No ¿Tú no escuchas nada Amigas ¿Tú no escuchas nada? Yo solamente Pues como estamos en Discord Entonces solamente escucho Estuos No 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 Orle 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 Pero así para Para que tú también Escuches ¿Por qué no Hacemos como un grupo? Así en Xbox Vale 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 Entonces yo Yo lo que quería hacer Aquí en este En este juego Ajá Era que Para poner Para poner Tarjetas de retos Mmm Tarjetas Tarjetas de retos Donde la gente puede Poner Esta tarjeta Digamos Esta tarjeta Dice Jugar una ronda Solo con pistola Arre Jugar Jugar una ronda Parado Ok 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 Eso sería perfecto Eso es lo que Sí Eso es lo que Pues Da más Más entretenimiento Y pues lo demás Ya bien Arre Arre Les pregunto a ustedes Chat A todos los suscriptores Que están viendo Justamente ahorita El primazo Como Un poquito Con la cabeza Bien alta Sentado Como pendejo Les pregunto Vamos a meter Eso es lo que dice Nuestro amigazo Presidente Toma colecciones Con el primazo Habok 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 Así te llamaré Vamos a meter Tarjetas Todo tipo de retos Esas tarjetas Lo activo En el Streamlabs Va Sí Lo activas Ahí Arre Entonces lo voy a activar En el Streamlabs Y justamente Creo que Acabando el Directito De hoy Me ayudas A poner Todas Tarjetitas Y todo eso Arre Arre Me va a costar Me va a costar Un chingo Y aparte La pinche Televisión Está así Mira Así está El pinche Televisión Tengo que estar Así Como un pinche En los ojotes Viendo Donde están Los pinches Enemigos Oh my god A estos cabrones Y que cuesta A que mala suerte Tengo yo Para hacer Directo Eso yo Tengo que estará Aquí inventando Ahí Y se van a ver Ya se entraron Ya se entraron No sé Por donde Ay Guada Su puta madre Es que no veo Perdóname Amigazo Perdóname Es que es complicado Verden Me van a matar Me van a matar Creo que Tengo muy poquito Soy tonto Yo voy a lanzarles Un Yo voy a lanzarles Un pedo Y 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 Arre arre Nicol Deja Eh El Nicol Love Me está preguntando Por tarjeta De Purjo También Lo podemos Dar ¿No? También Podemos Hacer Esas tarjetas ¿No? Si 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 Esos retos De los que Tengo planeado Son muy chéveres Son muy chéveres Y Sino que tendrías Que estar afiliado A A Twitch Y Pues Para estar afiliado A Twitch Tienes que tener 50 seguidores En Twitch R R Eh Aquí me veo En los comentarios Veo que El borrego Y Lana Rose Están peleando La cuestión Es que Algunos No saben Del tema O algo Mejor No quieren Dar su Punto De opinión Borrego Pero tú A huevo Quieres que contesten Algo Y no hay necesidad De hacer eso Ok Ok El borrego Entonces nadie Me quiere dar Su valiosa Opinión Eh Vamos a ver Donde está Donde está No tengo No tengo problemas No tengo problemas Personales Vamos a ver Para un debate Que voy a tener El viernes Y voy a presentar Una entrevista Que realice Pero como no tengo Mucha familia Acerca Pues por qué Mejor no preguntar A mis amigos Eh Tienes razón El borrego Tienes razón El borrego Tú primazo Me podría dar Tu opinión Del feminismo Moderno El feminismo Moderno Amiga Sotivan Siete Abogas Ayúdame con eso Hombre Es que yo no entiendo Que es feminismo Moderno Hombre ¿Qué significa eso? Amiga Sotivan Pues por Por lo que yo entiendo Es Así como en el día Especial de la mujer O algo así O Las mujeres Pues Es que casi No entiendo mucho Eso Sino que Tengo otras 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 definiciones Pero de pronto A ninguno No le podría gustar Entonces por eso No digo nada No, tú Tú dilo Tú dilo No hay problema Muerto La Valkyria Sí, sí, sí Yo por mí Yo no estoy de acuerdo Con eso Con el feminismo Pero por mí Por mí Yo Yo no A mí no me gusta Hacer debates Ni nada Ajá Sino que Si se trata De que solamente La mujer triunfa Y eso es lo que pienso No es para Poner brava a nadie No quiero No quiero No quiero que nadie Se ponga brava Solamente es mi opinión Ay, hijo de puta Pensaba Quiero una escopeta Yo para la feminista Moderna Yo no tengo ninguna respuesta Porque no entiendo Esa pregunta Pero si me podrías Explicar un poquito Más profundo Esa pregunta Yo te lo podría Responder Amigazo borrego Tú tranquilo Yo respondo Lo que caiga No hay problema Tú tranquilo Yo nervioso Aguanta la risa Hasta que salga El payaso Que le den 300 Borrego Muerte, muerte Listo, listo Un número Dale, dale, dale Dale, ten cuidado Amigazo ¿Dónde estás? Ahí estás Ahí te va uno Atrás Acaban de matarlo Por detrás Al fuse Como le agarraste La cabeza Eso sí fue Por a Chepa Lo que me pasó Te cubro Te cubro Ay, cabrón Casi te mata Ese cabrón Defiéndelo Defiéndelo Chequeo cámaras Solo dos Y ninguno De los dos Están en un lugar Muy importante Dale, dale Yo te aviso Si escucho algo Como pasos Para que lo mate Para que lo revientes Escucho pasos arriba Ah, ese No No Buena, buena Buena, buena Estás chulada Chulada Si, Lana Rose Es la primera en top La top de horas Lana Rose Mi respeto Para esa chiquita Hermosa Mamacita Cuerposota Así, mira Chichototas Bien sabrosas Me encantan Me fascinan Me excitan Mira El feminista Moderno Es de lo que Llevo investigando Un hembrismo Disfrazado La otra cara Del machismo Que básicamente Se basa en odiar Al hombre Solo por ser Hombre Yo no sé Si la pregunta La respuesta La que te voy a dar Ahorita Amigazo Borrego Pero la respuesta Es tan simple Como un huevo Destrozándolo En un plancha ¿Para qué? Para poder comértelo Tranquilamente El feminismo Muchas mujeres Llaman al hombre Machista ¿Por qué? Porque muchas mujeres Quieren estar Al más allá Del hombre Y tienen todos Derecho De ir Al más allá Solo que Esas mujeres Ahora Quieren ser Mejor Que el hombre No sé si me explico Bien No hay problema No hay pedo Lo único que tienen Que entender Que no nos van a alcanzar Porque Dios Hizo al hombre Con un cuerpo Diferente La mujer Lo hicieron Con otro cuerpo Diferente Por eso Jamás No lo van a alcanzar Y de a quién Aprendo todo esto Justamente Para aquellas personas Que quieren saber Sobre todo Esos tipos De cosas Es con el Maestro Dogi Y van a entender Sobre eso ¿Va madre querida? ¿Cómo está Madre querida? Y así Solo ponganlo en YouTube Y van a entender Más cosas Sobre eso Yo no soy tan profesional Pero si me puedo defender Y yo creo que La pregunta La respuesta Sobre eso Creo que no tiene Nada que ver Porque soy un cabronazo Soy bueno Para inventar Tengo el Sedax Planta Primazo Aquí estamos Todos libres De aquí Deja Voy abajo ¿Dónde? Planta 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 Buena Vamos Así es Básicamente Quiere ser El nuevo grupo Opresor Por lo que Me estás diciendo Lo tendré En cuenta Gracias hermano Gracias a todos Exacto Porrego Yo no entiendo Nada Sobre el borrego Pero si entiendo Sobre algo Solo tienen Que vivir su vida La mujer Tiene que hacer Lo que ellas saben Los hombres Tienen que hacer Lo que los hombres Saben Para que chingados Se quieren hacer Uno mejor Que el otro La mujer Tiene su poder El hombre Tiene su poder Y eso es todo Lo que tengo Que decir Si El mujer Podría Podría Hacerse la Inocente Y claro Cualquier hombre Que va a hacer Defender a la mujer ¿Por qué? Porque la mujer Puede actuar Hay muchas Que son actuados Saben llorar Bien chingones Esto y que el otro Y bla 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 Pero Los hombres No tienen Ahí si El hombre Es más débil ¿Por qué? Porque todo Hombre y mujer Defiende a la mujer Cuando actúa así ¿Y el hombre De qué? Valimos chimichanga Cuando esas cosas Pasan ¿Por qué? Porque nos ven poderosos Nos ven fuertes Y todo eso Y las mujeres Quieren ser igual Pero cuando algo Pasa así ¿Qué pasa? El hombre Lo defiende ¿No quieren ser igual Como el hombre Y como la mujer? ¿Cuál es el sentido Entonces de todo Lo que pasa En este mundo Piense en compas Piensen Piense en brother Estoy ansietes Algo que estoy Loco ¿Va a paisar? Está súper loco Pero no Me sumatarino ¿Pero tienes razón? ¿Sí o no? ¿O no? No 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 tengo razón ¿Hombre? Uy, uy, uy ¿Quieres un debate? Oh, my God Arre, arre, arre Arre, arre Arre, listo Arre, listo Arre, listo Soy Glass Le voy a matar A todos estos cabrones Con el Glass Arre Primazo, júreme Que yo tengo el CERES Entremos por ahí Entremos por ahí Por ahí, arre, arre Llegamos a tope A tope Vamos, vamos Vamos, primate Tranquilo, tranquilo Shigo Tranquilo, Shigo Si me matas Me vengas Me vengas Me matas ¿Por qué desapareces? ¿Dónde estás, piruvín? ¿Dónde estás, piruvín? ¿Qué cabrón? Me mató, bróder Me mató con el cuchillo Bróder Está muy difícil, bróder ¿Quién da Black? Ah, porquería Dale, dale, dale Acabo de perder, bróder Me acaban de matar, bróder Listo, listo Vamos allá, bróder El Perú Locución Se nos desapareció, ¿eh? Yo lo había escuchado Como que ya lo había descargado En el juego, ¿no? Sí, debería de tenerlo ya ¿El pelón? ¿Estás ahí, amigazo pelón? Sí, aquí estoy ¡Oh, no! ¡Aún! Órale, órale No hay problema, pelón No hay problema, amigazo pelón Te necesitamos, ¿eh? Porque creo que nos están reventando aquí No, estamos ganando 1 a 2 No, 2 a 2 Estamos empatados No, no No, no Ya le iba a disparar en la cabeza A Gemani Sí, pero es que es pura suerte Lo que le pasó Bueno, confiamos en The Fuse Ese Fuse ya está muerto Ese cabrón, bróder No, primazos No, primazos No, primazos Dale, dale, dale Es que lo tienen 2, bróder Sí Ahí está, ahí está, ahí está Casi, ¿eh? Es que tiene que tener cuidado Con el otro Capkan, ¿eh? Porque por ahí Tiene que estar Está arriba, ¿eh? ¿La serie Capkan? ¿No tiene? Por ahí está, ¿eh? Ya cambio de pistola ¿Para qué cambio de pistola El cabrón? Ni idea ¿Fury? ¿Quién es ese cabrón? ¿Fury? Ahí está, ahí está Mátalo, mátalo Va que cansa de estar así Amiga su Va que cansa de estar así Cabrón Para que sientas Lo que yo siento Cabrón Ya perdimos la batalla, bré Ni mod, bré El Capkan lo mató, bré Pues, oye, chicos Hoy en día Les voy a explicar Lo que tengo que decirles A todos y cada uno De ustedes Que el primazo Se le viene algo Muy especial Para todos y cada uno De ustedes Suscriptores míos Yo soy el muñeco Así me llamo yo Y si ustedes tienen una queja Pues me lo pueden decir Cuando quieran, cabrones Porque yo soy El muñeco Justamente me pueden ver Un poquito sucio Es porque No me gusta vallarme Y así soy yo, cabrón ¿Algún problema? Aguante tus carnitas O te parto tu mandarín Hijo de tu mandarina Aquí me despido Porque así tiene que ser Ay, cabrón Qué agresivo eres, cabrón Qué agresivo, cabrón Furia ¿Te invitó también a ti, amigazo? Eh, no ¿Quién es Furia? ¿Quién es Faria? No, no No lo sé, eh No lo sé, bré El muñeco Alta, alta Que me están Oh, Faria Aquí por el chat ¿Amigazo? Eh, sí, sí Ponga ahí el Gainter El Gainter Ahí para Para agregarlo Arre, arre El Faria tiene Xbox Justamente Eh, amigazo Faria Si quieres pon Oh, yo creo que es el Fury, bré Deja Lo invito, bré Yo creo que Es Cejas Es Cejas, bré Invítalo, invítalo Deja Lo veo, lo busco, bré Sí, pero yo Yo lo tengo aquí agregado Invítalo que Oh, invítalo pues Eh, amigazo Habok Eh, Cejas Pon ahí tu Gainter Porfa Para agregarte Si quieres Ahí está Ah, a Papero Yuti está también Conectado también Astro Oh, muéstrame Tú lo tienes Tú lo tienes agregado Primero Eh, sí Yo creo que sí Lo tengo agregado, bré Al Cejas, bré Solo que se me olvida El nombre de Porque lo tiene bien raro Aquí en el Xbox, bré Pero déjalo Déjalo, busco, bré Eh, amigazo Cejas Si quiere Mándame un mensaje, bré En el Xbox, bré Para solamente Verlo ahí De un solo, bré Invitarte Desde los Desde los mensajes, bré Turkey Turkey Te envío un regalo de Fortnite Oh, ahí, ahí está Listo Ahí está Ver perfil Unirse Invita A un grupo A un juego Listo El grupo No El grupo No te unas Al grupo No te unas, bré No te unas Al grupo, bré Ahí está Paisa ¿Quién es este, bré? Bro Vamos a jugar Ford Únete, paisa ¿Quién es ese cabrón, bré? No lo sé ¿Quién es, bré? El nuevo chavre No, no es Este Listo, bré Ya lo invité al juego, bré ¿Tú lo invité a hacer? Sí, ya lo invité al juego Debería de unirse, ¿eh? Creo yo, bré Sí, ya se unió Ya se unió Oh, ya se unió Listo, bré Ahora Para hablarnos Pues al Discord Amigas Faria ¿Cómo hablé contigo? No tengo Discord ¿El pelón Está listo? No, no Dijo que aún estaba Descargándolo Actualizándolo, bré Pero aquí está Aquí está el pelón El campeón de campeones El Nikolov Dice que me lee, bré Ay, disculpe, bré De verdad hay unas disculpas, bré Es que no leo los comentarios Porque esta vez estoy así, bré Con el pinche cuello arriba, bré Y viendo justamente abajo, bré Y tal vez es Se me olvida, bré Porque con Me quedo así, bré Ya no me puedo mover, bré Ay, no, madre ¿A dónde está el mensaje? Nikol dijo que le leyera, bré Eh, cuando quieras Inicio, primazo ¿Tú me dices cuándo? Eh, eh El pelón yo creo que aún no está, eh Oh, dale, ¿dónde está? Eh Trima, apoya ¿Dónde está Eliseo? Si eres nuevo, activa la campanita De forma El único de nuestra familia Oh, aquí está Eh Fijar mensaje Ahí está El mensaje fijado Es el Es el Discord ¿Ven, paisas? Para que se unan Y ahí podemos hablar, eh Aquí está el pelón y todo, bré ¿Por qué? ¿Algo con la foto? No, más o menos, padre ¿Sabes cuánto me cobraron? ¿Cuánto le cobraron? ¡Chingiasum! Como cuarenta y seis Cincuenta Cincuenta dólares ¡Chingiasum! Mandarino Pero no vas a dejar propina Oye Hoy nomás Ya me la estás cobrando ahí ¿Y a dónde lo cortó? Allá Por eso no fui yo ¿Para qué? Yo dije, no No quiero ir aquí Aquí cobran veinte Que voy Veinticinco más caros Hijo de eso Dale, pues pare Dale, 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 dale Vamos a ver Ya está fijado ahí Únanse a la llamada Señores y señoras Aquí está el pelo locochón Toma colecciones Para que Comienza el amigazo El pelón en colecciones Ahorita Ahorita está Amigazo pelón ¿Estás? ¿Con la casual o...? Sí, échate un casual Sí, échate un casual Igual, porque vamos a tardar más Y no sé si el pelón Cuando el pelón ya está Pues vamos a estar como en media De igualada Entonces mejor Sí, sí, sí Deja, invito a la A la llamada Faria Bre ¿Te descubre? ¿Dónde está? Alalalala Oh, eh Faria Manda un mensaje al privado Amigazo Faria Ya, mané Ya, ya, mané Ah, arre, arre ¿Es este paisa Bre? Ya, mané Deja lo añido Lo añido como amigo Bre Añadir amigo ¿Listo? ¡Acéptame paisa Como amigazos Para invitarte A la llamada Que estamos justamente Los tres Añadir otra persona Invitar amigos Chónate Camacho ¿Listo? ¿Listo? Dale ¿Me escuchas, brother? Bueno, Shigo ¿Me estás escuchando? Shigo ¿Me estás escuchando? Shigo ¿O no? Bueno, bueno, bueno Oh, el pelón ya se fue ¿Me paisa? Habok ¿Estás ahí? Bueno, bueno, bueno Amiga Sohabo ¿Que estás ahí? Sí, sí Y el otro Imagínate Se unió a la llamada Pero no habla El pinche cabronazo Este Faria ¿Qué trae con sus carnitas? Oh ¡Ah, papá, perro! Ya te uniste a la llamada Shigo Bienvenido Shigo al directito Mi brother Bienvenido Soy el pelotero Shigo Para cualquier momento Soy el pelotero Aquí estoy embarajándolo A todas las mujeres Shigo Son mandarinas, bro Cada día te alejas Más de tu modo Son venezolanos Black Yo soy el que da Los puntos Black What the fuck, Eliseo Y esos puntos Con su mandarina Perdóname, bro El primazo me dio Los puntos Justamente El Eliseo Le di todos esos puntos Porque justamente Él va a ser El que va a dar Los puntos A todos los ganadores Y justamente El primero que llegan Los directos Él va A dar 500 monedas Al primer personaje Que llega al directo Y justamente Hacemos sorteos Y Eliseo Se da Los puntos Al canal, bro Creo que con eso Es suficiente Ya si veo Que estaba usando Mucho del poder Se lo quito Le quito todos los puntos Así es simple, bro Vamos a jugar En la pantalla grande Otra vez, bro Ahí, gracias Paisaz Dale, dale Vamos Por fin Era jugar Rainbow Six Siege Ya extrañaba Jugar Rainbow Six Siege Creo que Creo que por ahí Estaba El Vigil El Vigil Tuviste a donde se fue Primazo Si, si, si Se escapó el cabrón Por aquí Por aquí anda Por aquí anda Está ahí Está en la marca Está abajo el cabrón Está abajo Deja, voy Esta madre Cómo me mata Tan rápido Si lo disparé Le bajé la mitad De la vida Perdóname amigazo Es que ando muy bravito Ahorita Dice Black Pero bueno Bienvenido Bienvenidos a todos los nuevos Hay una grandísima disculpa Si no digo sus nombres O si no los saludo Es que esta vez Estoy muy complicado De estar jugando Rainbow Six Siege Porque esta es Primera vez Que hacemos Rainbow Six Siege Directo Hace mucho tiempo Estoy con Tivan7Habok Y aparte Tivan7Habok Estamos con Faria Que sería Cejas Y con ellos dos Y aquí estamos Echando una partida De casuales Y todos somos unidos Y fuertes Los seremos Exacto Perfecto Y correcto Un poquito así Y pues Muchas gracias Le hubieras puesto Unos 100k Primazo Al Eliseo Oh 100k Cuánto le puse 100k Cuánto le puse Le puse un millón Yo creo Muerto El Capcom ¿Dónde está Faria? ¿Cejas? ¿Por qué no te mueves Cejas? ¿Mira eso? Oh Dale Dale Campeón Dale Capi Te estoy viendo Tu cámara Deja Creo que más al rato Le bajo los puntos Le bajo los puntos Creo que como Oh my god Todo pinche El punto Le puse al Eliseo Te mataron Paisa La pinche cabera La cabera te mató Chingada Mandarina Si wey Un millón Está bien Arre Arre Eliseo Ahorita te lo quito Te solo te doy un millón Es que ahí me pasé Es que ya sabe que Cuando se me suelta la mano Y cuando estoy medio calientito Oh my god Se lo pasó Ya no llegó Ya no llegó a tiempo Es una chulada Una chulada Ahí está El link del Pelón locochón Justamente ese es El Twitch de él Si quieren ver El Pelón locochón En directo En Twitch Ahí solamente Prietan el link Y automáticamente Le llevará Al Twitch Del Pelón locochón Para que vean Su pedazo de directos Que hace el Pelón locochón GTA V Fortnite Rainbow Y un chingo de más Y también Da puntos Hacia el canal A la gente A todos ustedes Y hace sorteos brutales Muy pronto Se le viene un sorteo Al Pelón locochón Sorteando Una capturadora Mejor que esta La que tengo yo La mía es pura basura Abre Y aparte de eso Un micrófono Y cuando haga eso Solo váyanse Hablen de eso Suscríbanse Sean activos Y todo eso Y cuando él Llega ese momento De hacer ese sorteo Cambum baby Quien será el ganador Depende de su suerte Compadres Depende de la suerte De cada uno De ustedes Y aparte de eso Ajá Amigazo Faria No, no, no No termina No, no, no Ya termine Iba a decir algo más Pero tú tranquilo Amigazo cejas No, pues dilo Dilo, dilo, dilo No, tú dilo Ahora, ahora, ahora Esto se lo digo Y también aparte de eso También se puede suscribir Al canal De Tibán7habok Ahí por favor Pasen Pasen el link De su canal Y aparte también está Tomacolecciones Que es otro grandioso El hace puros torneos De Fortnite Chingones geniales Y un chingo de gente Ha ganado Toda la gente buena Gana Yo si participo Valgo madre Y pierdo para siempre Porque yo no sé mucho De eso Entonces Para mí Ganar Creo que no lo haría Si me contrato Un paisa profesional En Fortnite Ahí sí Tal vez gane Pero Yo os valgo madre Para ganar Entonces Suscríbanse al canal Tomacolecciones Aquí en marca Está Capkan Aquí está Capkan Sí En la marca roja Arre arre ¿Y dónde está La bomba? La bomba Presiento que está Arriba Segundo piso Voy a buscar Voy a buscar Dale 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 ¿Dónde estás tú? Espera Están por aquí Están por aquí Vente Vente Aquí Busca Búscalo Dale 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 Vamos a subir Te curo Dale 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 ¿A dónde cejas? Oh, ¿te tumbaste? Uy, amigazo cejas Ahorita lo recojo ¿Eh? Ayudo cejas De nada De nada cejas Cúbrame Cúbrame Por favor Dale 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 Vamos otra vez Arriba Los enemigos Están justamente En la siguiente Pisto Ya tengo Huellas Arriba Márcalos Márcalos Dale 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 la vuelta Ahí por favor Amigazo cejas ¿Incite jabón? Eh, le voy a poner las huellas Dale Márcalo Márcalo Listo Ahí ya está Dale 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 Joder Yo estoy capturando Eh, no sé por dónde me va a él Atrás Atrás Buena, 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 buena Gracias, 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 gracias Buena Brutal, brutal Yo no hice nada, eh Pero ¿Sí, amiga Zofaria? No, no podemos escucharnos en el grupo de Xbox Eh, sí, pero no voy a poder hablar de mí, eh, sí, pero yo no voy a poder hablar Esa es la primera vez que hago directo de Rainbow, y he tenido un chingo de problema, porque esta vez estoy jugando en la Xbox, y pues gracias a Dios, gracias a ti Van7hawk y al pelo loco, chón, pude hacer directo ahora, bré. Solo tengo que mejorarlo ¿Te acuerdas que no traes tiempo frío? Sí, sí, pero lo hice sin la cámara Ah, lo hice como en el ¿Cómo se llama? Sin la cámara Lo hice en una aplicación que se llama Déjalo chequeo Se llama Aircast Y es una aplicación que también se puede grabar Justamente yo puedo hacer directo y todo, bla, bla, bla Pero sin la cámara, y ya la gente Y ahora me está viendo mi horrible rostro Mi horrible cama, y justamente Me están viendo con el pinche cara Todo transido hacia arriba, bro, pero no hay problema No hay problema, no creo que ¿Tú no tienes otros audífonos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Suenan feos estos? De pronto No, sino que Puedes dejar, digamos, los que tienes conectados Los que tienes ahorita, los puedes dejar ahí En la mesita o algo así, y puedes seguir hablando Normal, y te conectas otros y los conectas Al control Y ahí puedes hablar desde el grupo Creo que Para aquí en dos semanas Voy a comprarme el micrófono Un micrófono, el rojo que te enseñé Sí Un micrófono No sé si con ese micrófono serviría mucho, bre Es que yo estoy hablando por teléfono Eh, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Se le descargó al pelón locochón Tengo uno, tengo uno ¿Dónde, dónde, dónde? Muerto, muerto Buena, 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 buenas cejas Ayúdame, están aquí en el pasillo de elevador Vale, vale, vale Dale, dale Ahorita voy yo también, ¿eh? Ya conecto esta mamada de aquí, bre Eh, gracias, gracias compañeros Por estar en el directo ¿Tú sabes por tu metro? Sí, en el hatch, en el hatch Oh, en el hatch Vienen, vienen por mí, vienen por mí No, están arriba El a Don KB y el, el, este, el lion Vale, vale Yo ya sé dónde están Están más arriba ¡No, por detrás, pinche! Me mataron por detrás, ¿eh? Ah, ¿y sabes qué, bre? Yo creo que en el directo, bre Me estoy dando cuenta Que no hay retraso, bre Solo hay como un segundo de retraso, bre Aquí en el directo, bre Creo yo, bre No, creo que sí tiene retraso en el directo, bre Solo tiene un segundo Yo me imagino que ya bajaron Eh, ¿tienes cámaras, cejas? Eh, eh Eh, ¿habo? Todo lo que les parece, pendejo Y no se murió Todo lo que les parece, pinche cabroncillo Y no se murió Pues, paisas Eh, muchísimas, muchísimas gracias Eh, Eliseo Muchas gracias Lana Rhodes Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Por estar en el directito Si quieren practicar con nosotros O tienen el juego de Rainbow Six Six En la Xbox Porque mi consola es la Xbox Pueden entrar Justamente pueden entrar Participar Jugar con nosotros Somos cinco en total Y muy pronto Eh, buscaré Buscaré un equipo Justamente buscaré un equipo de cinco Serían cuatro personas Y aparte yo, pues, eso Para crear nuestro clan de Rainbow Six Six Porque el Rainbow Six Six me encanta Y justamente Si sigo jugando este juego Voy a volverme a A ponerme chingón Como antes Como era antes, bre Eh, bienvenido amigazo FanDunder Bienvenido amigazo Eh, MatuGameplays Bienvenidos a todos Y cada uno de ustedes, bre Muchas gracias, bre Eh, ¿qué tal, FanDunder? Muchas gracias por llegar al directo Por pasarte, mi brother Aguas, aguas, ¿eh, paisas? Eh, confío en ustedes, ¿eh, amigos dos? Ay, ya estoy muerto Lana Rhodes Tú te puedes unir Aquí cabe aún Aquí cabe aún Justamente es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, faltas tú, amigas Alana Rhodes Tú tienes Xbox Porque nosotros jugamos En la Xbox Ah, chale, amigazo FanDunder Chale, amigazo FanDunder, bre No hay problema, amigazo FanDunder Tú tranquilo FanDunder Muy pronto tendrás Una Una Xbox, bre Eh, sí ¿Puedes hablar Por un grupo de Xbox? Eh, sí, sí puedo Oh, te invito ¿Va? Listo, listo Va a poder hablar No, hasta que se salga Primazo sí No lo puedo escuchar Perdóname, primazo No hay problema, amigazo ¿Qué pasa? ¿Por qué se van? Ah, ya se van Del chat Oh my God Oh my God Yo no ¿Me escuchas desde el computador? ¿Ah? Si se escucha bien Desde el computador Se escucha más o menos, eh Un poquito feíto Como trabadito, eh Sí, sí Voy a tratar de hablarte De lo que más fue ahí Pero No creo Pues espero que sirva de mucho Ah, arre No hay problema No hay problema, amigazo No hay problema Tú tranquilo, bre Primazo, primazo Tú te puedes unir Desde el computador Creo Desde la computadora ¿De verdad? Sí, sí Se activan las notificaciones Ahí de Eh, a ver, a ver Invítame Invítame al grupo Te invito, te invito Dale, dale Invita Ya te invité Te invito Te invito Te invito Buenas tardes Buenas tardes No te escucho No No me escuchan Buenas tardes Pero ahora ya no escucho El juego, eh Apa, perro Ya no escucho El juego, eh No escucho Más trabado ahora, bre Me salgo, me salgo Mejor Mejor me salgo, bre Cuídense, bre Ahí está Alto Se buggeó, bre ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde Están en Pasito, Cejas ¡Tamare, por dónde, bre Es que tan rápido, bre Por el otro lado, bre Estos cabrones, bre Que no lo escuché a tiempo, brother Matu Gameplay Deja, voy por la ropa Dice el Matu Gameplay, brother Ay, brother Va algo chivichangas, bre Pues compañeros y compañeras Una pérdida ha sido Hemos sufrido Hemos fracasado esta grandísima misión La aplicación de Xbox No compañeros, es voz Sino la aplicación es voz ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La aplicación de Xbox? Sí, sí, sí Es que Yo creo que con esto Te puede unir Algún foe ahí Desde el computador Desde la computadora Sí, sí, sí Es que ya lo intenté Y tampoco no se escucha la voz Desde la computadora, bre Pero no lo sé Es un chingo de trabajo, bre Solo hay que estar Moverle y moverle, bre A ver qué pasa con todo esto, bre Y pues a ver qué pasa, bre Una F ¡Ey! ¡Bienvenido, Emanuel! ¿Qué onda, amigazo Emanuel? Bienvenido Gracias por llegar al directito Mi brother Mi amigazo Del alma y corazón, bre Fue un fracaso Un grandísimo F Pero no hay problema Porque ahorita se viene otra partida El pelu locochón Hay que invitarlo Yo creo que ya debería estar aquí, ¿no? Vamos a Aún está en Easy, bre Creo que no está jugando aún, bre Creo que aún se le está descargando Comiénzalo Comienza otro casual ¿Ah? A ver, tú sí has una sopa ¿Cómo, cómo? Sí, tus paquetes Oh, mis paquetes Deja, bro Deja, bro, seis ¡Apa, perro! Tenía un paquete de Navidad, eh ¡Apa, perro! Y tenía otro paquete de Sugar Frights ¡Oh, my God! Tengo 104 de estos, bre Eh, ok Amigos Eh, encuesta Hacemos una encuesta Abrimos el de Navidad Uno O abrimos el de Abrimos el de paquete de Sugar Frights Dos Si veo más dos Abrimos el dos Si veo más unos Abrimos el unos Pues no hay problema No hay problema No hay problema He comenzado una partida Me compro otro manguito con chilito Me lo como, mejor dicho Estos manguitos paisas Están bien buenos, bre Este es con manguito con chile, bre Y está bien rico Bien sabroso Bien delicioso Y vinácido, bre ¡Ah! Sí, eh Tocará mirar Después Lo del grupo Primazo Para que se te escuche Y Porque ahorita No sé cómo explicarte ¿El qué, paisan? Eh Yomi, Yomi No, están bien ricos, ven Bienvenido, amigas Ojo, re El primero, pero Dele mango a uno Por dos, bre Aquí tengo un chingo, bre Agárrenle, bre Sin miedo Agárrenle, paisas No hay problema, bre Ahí agarren uno Acá hay como uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Agárrenle Sin miedo, hombre Dale Dale Tiki, 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 tiki Disfrútenlo, bre Disfruten esa hermosura de candies, bre De manguito con chile, bre Está bien bueno, bre Sí, amigazo, cejas En tiernos, sí, están tiernitos Son como dulcitos Mira, cejas No te burles de mí o techo Oh my god Recuerda que Recuerda que Aquí está el presidente, paisa Y si alguien falta respeto Al youtuber El presidente tiene todo el derecho De expulsarlo Vamos, vamos, vamos Bueno, ¿dónde está La bomba? No sé dónde está La bomba. Está arriba, eh Creo que está arriba Sí, está arriba Mejor que me dispara Deja Deja ¡Tamadre, bre! Soy bien malo en Rainbow Six Siege, bre Ya llevo meses sin jugar a este juego, bre Puedo coger dos pedazos Claro que sí, bre Cógete dos pedazos, bre Gracias, Lana Rose Que están bien sabrosos Como mi trompa de elefante Están bien sabrosos Bien sabrosas ¡Maten a ese cabrón, bre Que me mató a mí, bre! ¡Mátalos, cabrón! ¡Ay, hijo de su mandarina, bre! ¡Ah, qué valimos, qué valimos, verga Ahora, bre! ¿Habok? ¿Estás ahí, amigazo, Habok? ¿Amigazo, Habok? El panda El panda Se está asustando, bre De lo que está diciendo Lana Rose, bre ¡Lana Rose! Yo, para serte sincero Te tengo que regalar la camisa a ti, bre Lana Rose, bre Es que eres grande, bre Tienes un chingo de horas, bre Ya sabes que cuando Llega el sorteo de los mil De los mil suscriptores, bre Voy a sortear dos camisas Y uno regalado para ti, Lana Rose ¿Para qué? Para que veas ahí Con tu nombre ahí Lana Rose, bre Firmado Y con el símbolo del canal, bre ¡Te lo mereces, Lana Rose! ¡Te lo mereces, bre! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces, chiquita! Ahí está, bre Ahí está, bre El primer personaje es Lana Rose Segundo es Nikul Love Que tiene un chingo de horas, también Tercero es Mr. Bull, también Que tiene un chingo de horas El cuatro es Eliseo, bre El cinco es Tivan7Stragos Oh, Tivan7Stragos Ahora cambiaste tu nombre Y el Goons Y el siete es Mr. Is, bre Y el octavo es Van Dander, bre Y Cisco Y el primazo soy yo el último, bre También veo mi propio directo, yo, bre Van a estar por arriba Es lo que presiento, bre Ese es el paisa que lleva el dron Adelante de mi, bre Ese es el nuevo personaje Que salió en la nueva actualización De Rainbow Six, bre Y este es uno de los personajes Que más me cae mal, bre Porque no se puede pasar aquí, bre Sí se puede pasar, bre Pero te revienta esa mamada, bre Ahí está, tengo sleche Puta madre, no estoy haciendo ni madre, bre En este juego, bre Es que también está bien complicado Jugar así, bre Es que es el primazo Es que es el primazo Sí, amigazo ¿Quién te mató? No, se fue Se salió T-Band 7, how, bre Un consolador, bre Y de color, dice, bre Lana Rhodes, bre Claro que sí, Lana Rhodes Sí, sí, amigazo T-Band 7 ¿Te conectaste, bre? ¿Qué pasó? Eh, no, no, no Me toca irme al primazo Uh Lamento mucho, primazo Arre, arre, no hay problema No hay problema, amigazo No hay problema, amigazo T-Band 7, how Muchas gracias por Pero si algo, pues Voy a hacer rapidito el trabajo Y vuelvo lo más rápido que pueda Arre, arre, arre No hay problema, bre Muchísimas gracias Por estar aquí en el directo Muchas gracias por ayudarme con esto, bre Y pues aquí te esperamos, bre En un ratito, bre Cuando, cuando te cabes el trabajo Pues Te esperamos aquí, bre Listo, listo Arre, campeón Esta también es malo Sus cabrones, bre Ahora sí Invítame al juego Arre, arre El pelón lo cochono Ahora sí, bre El pelón, bre Vamos al menú, bre Salgámonos de esta partida, bre Ronda 3, bre Eh, Faria Salgámonos de esta partida, bre Sí, 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 sí Dale, 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 dale Vamos a invitar al pelón locochón, bre Para jugar los tres mosqueteros, bre Eh, volver al menú Ah, viene el mero, mero, bre El pelón locochón, bre Bro, ¿no tienes otro juego Que podamos jugar todos Que pueda aguantar mi laptop, bre? Eh, creo Creo que sí, bre Eh, yo creo que Es un, eh Veiloment ¿Cómo era el juego que se llamaba? Veiloment Sí, sí, invítanos Al pelón locochón y a mí, eh Among Us es un juego Que también se puede jugar Entre diez personas, bre El Betrayal También es otro juego Que también podemos jugar Todos juntos, bre Y aparte de eso También podemos jugar Minecraft Es un juego que también Se puede jugar Yo creo que La mayoría, sí, bre Eh, no te, no te unas Te va a doler un chingo La espalda Y me voy a cansar De sobarte, papi No te unas Hoy no, madre Hoy no, madre Díscate Ahora, ahora, ahora Gracias, gracias, gracias Gracias, amigas Oh, qué lana Anda, lana, lana Mamacita chiquita Dale, dale ¿Ya invitaste al pelón? Ya, pero dile Que soy furry Ahora, ahorita lo invito, eh Deja, lo invito al paisa Invita a un juego ¿Listo? Ya lo invité Vamos a ver si Dale, dale Lo invito otra vez Ahora sí Vamos a ganar Ahora sí Creo que Calentándome las manos Un ratito Pues podemos ganar La partida Pobre de la espalda De mi papi Me pasó el culo Sí, mire Ando medio Y ando Cazado De estos hijos De su mandarina Evans ¿Quién chingado es Evans? ¿Igualadas? ¿Te vas a echar una igualada Amigazo Faria? ¿Face? No, no, no Casual, casual Échate un casual Vamos a entrenar Vamos a calentar Al pelón Primero No, maravilla Mucho no Sí, pero Falta el pelón Nosotros ya jugamos Falta el pelón Falta el pelón El pelón ya viene Amigazo Pelón ¿Estás ahí? ¿Te va a llevar A las copas De Rainbow Six? Pero ahorita Estamos con Rainbow Six Y vos En una magnus Sí, Lana Rose Una magnus Pero en el futuro Ven, no en el futuro En otro directito, eh Yo enseñando eso En el directo, breu Yo soy pique de loco, breu Vamos allá Pelón Amigazo pelón 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 Locochón Eh, Fandander Eh, una grandísima disculpa Por no poder así jugar Eh, Among Us Con ustedes en este Porque Among Us Es un juego Que es muy adictivo, breu Y aparte Es muy divertido Jugarlo con compañeros Pero, eh Me he dado cuenta Del Among Us Que mucha gente No quiere participar Jugar con micrófono Y eso es lo que me Chimichanga Eso es lo que no me gusta, breu Yo quiero jugar con gente Que tenga micrófono Y que podemos Investigarnos entre nosotros Para poder jugar Esa partida Para así poder saber Quién es el verdadero impostor Y divertirnos Un chingo más Es muy divertido Se lo recomiendo Jugar con micrófono, breu Entonces Ajá, Faria Porque escribiendo Es bien aburrido Sí, es que Jugarlo así Puro chat Escribir ¿Quién es el impostor? ¿Qué es lo que te hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Y da hueva Pues estar escribiendo Y sé que muchos También sienten lo mismo, breu Entonces por eso Comprese un pinche micrófono De un dólar De dos dólares Yo sé que tienen un micrófono, breu Y tampoco no tengan vergüenza De hablar, breu Conmigo están con el primazo Están con el tibán siete javos Están con el pelo locochón Están con el toma colecciones Somos buena gente Somos humanos Somos paisas Entonces Tranquilo, breu Tranquilo Aguante sus carnitas, breu Ese video también Te lo iba a pasar, amor ¿Qué, qué? Eso, man Es el lana Sí, lana Está muy bueno, lana Está muy bueno, breu Eh, lana Pero intenta para la próxima Chequear los videos Que no tengan Que no tengan Copyright Por favor, breu Chequea eso, breu Que no tengan copyright Para poder yo subirlo tranquilamente, breu Solo te pido eso, lana Que lo chequees Que no tengan copyright Porque No quiero un strike, breu En mi canal, breu No lo quiero, breu Porque sería Algo muy malo, breu Porque recuerdan que son tres strikes, breu Y entre más strikes tienes, breu Te pueden venir quitando el canal, breu Y eso sería algo Uy, uy, uy Horrible, breu Vamos, vamos Mataron a Ashe Buena Buena, 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 buena Cabrón con el pinche Si cabronazo, bre Eh, justamente Si ves, si prestas el video Justamente el video, justamente si chequeas Ahí va a salir en la Ves en la descripción Y cuando ves la descripción Justamente te ves abajo, bre Y si sale como algo así como musiquí, bre Como música, bre, como unas letras azules Al final, bre, es porque tiene copy, bre Y, ajá Dice, perdón, que hagas un grupo de chat ¿Cómo un grupo de chat? ¿En la Xbox o cómo? En la Xbox, perdón Sí, que en Xbox Oh, en Xbox ¿Y aquí en el Discord no se escucha o qué? Es que yo no escucho en el Que te salgas de Discord, dice ¿Discord? ¿Y cómo me hago? ¿Y cómo los escucho yo a ustedes En el En el En el Xbox? Pues invítanos y salte de Discord Ah Dale, dale, dale Ahorita, ahorita Deja, deja Invito a un grupo Y en Xbox Y salte de Discord Arre, arre, arre Deja, deja Ok, ok, ok Y me salgo de Discord, ¿va? Sí Arre, arre Ahorita los invito Deja Deja Los invito Ahí está Ahí está ¿Dónde estás tú, hijo de tu mandarina? Ahí está Ahí está Invita ¿Listo? Ahora me salgo de Discord Eh Discord Salimos Ahí está Bueno, 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 bueno Pelón Bueno, buena Buenas tardes Buenas tardes Señores y señoras ¿Cómo están? No me escuchan Los cabrones No me escuchan Estos güeyes Y los escucho con eco Los escucho con eco Estos cabrones ¿Por qué se abre? No, pues es que Como Juego en el Play Güey, está Me escucho muy Bien No, pues es No, no, no Ustedes Bueno Bueno, 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 bueno Señores Bueno Eh, eh, eh Pelón Pelón Bueno, bueno, bueno ¿Me escuchan? Bueno 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pelón Es que Justamente Lo conecté En el control Güey Pero ahora No sé si se escucha En el Se escucha mi voz En el director Oh, que listo Está perfecto Entonces Perfecto Mi bro Bueno, bueno, bueno Entonces la capturadora Esa chingona Es el que dice Tú el gato Doscientos Ya con eso Ah, la capturadora Ah, la capturadora Hay un micrófono Dale, dale Ahí lo dije A los suscriptores Para cuando quieran Para que estén atentos Porque va a estar chingón Sí, bueno Va a estar chingón ¿Se escucha eco? Sí ¿Quién se escucha eco? No sé si soy yo No creo que sea yo Sí, porque Tenía cedireta Tú eres muñeco O la chile Es el muñeco Yo a quien Tenía acá adentro Era la chile Ya lo sacaron Yo creo, mare Entonces se metió Adentro Creo que sí, mare Tengo la sensibilidad Bien cabrona Aquí en este ¿El qué, pelón? Sensibilidad En el En el En el asiento Bien cabrona Más lento Más rápido Tengo al 100 Es que el control Está bien Sí, güey Por el control La verga, güey Yo Yo lo tengo Como Como a 60 O a 55 Lo tengo Pero no lo tengo Tan exagerado No me acuerdo Cuanto la tengo Aquí en el En el Exo Pero sí La siento bien Para la madre, güey La siento bien Orole Kinga su Mandarina, hombre Ya haciendo eso Ya, güey Ajá Ya con esto Ya con esto, pelón Ya puedo Ya por fin Podré jugar El juego de Fortnite Y Rainbow Y Y War Warzone, bro Haciendo esto, ¿verdad? Si, puede ser aquí Para la chile En esos Voy a jugar Con tu hijo Porque Eso no puede Sí, güey Abajo, ¿dónde estoy yo, eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Vienen atrás Dale, dale, dale Eh, voy a estar encima, eh Eh, instráelo Yo voy a salir Por encima de ellos, eh ¿Arre? Espérate, yo también Cúbreme aquí Tú, pelón Tú, 3 más 2 Ahí está, pelón Ya lo maté, pelón Ya, ya, ya lo maté Ya lo maté Cuarto ¿Los hacía? Vamos de paz ¿Qué va? Ya lo matamos, güey ¿Qué va? No lo maté Al cabrón, güey No lo pude matar, güey Yo pensé que el 3572 Era el primazo Sí Tapa, perro Ganamos No hice nada No, hombre Siento la No, que también manco estos güey Pues ya, ya viste, pelón Ya Sí, sí Ya escogí Ya escogí al Al presidente, güey Al Iván Sietejau, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Ya para no hacer otros directos Sí Ya lo voy a enseñar más Así como más cosas Tiene buen corazón el país Buen corazón, güey Buen corazón, güey Sí, güey No comiencen ¿Estás listo, pelón? ¿Para una igualada? Dale Está más complicado el igualada, eh Nos van a reventar, eh Nos van a violar ahí, eh Tengo mucho que no juego, güey Así que Luego la sensibilidad la tengo hasta la madre Siento bien diferente al Play Al Héctor La tengo bien Órale, órale Deja Tú, Cejas Deja, abro los dos paquetes, güey De Navidad y el de Y aquel de Va, va Que no lo voy a abrir Todos esos cabrones De Navidad si no tienes una skin Te van a dar Órale, no, no tengo No tengo una skin de Navidad Entonces yo creo que me van a dar una, ¿eh? Esa tabrita lo abro, güey El pinche skin, güey Ni cuenta me había dado, ¿eh? Oh Espero Manche, güey Estás jugando con unos amigos Subió hasta oro uno Estamos ya Y luego de ahí ya Tocó puros platinos Y bajamos Ah, pa, perro Eso de la calidad del video Se me acaba de cambiar, ¿eh? Calidad, ¿eh? ¿Qué es esto, güey? Que te cambia cuando lo cierres Órale, órale, órale Ahora la calidad se ve más fea O que tu pelón, ¿eh? Deja, abro, esto ¿Cómo? No, 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 nada Es que yo pensaba que la calidad estaba fea, güey Yo lo veo No sé por qué lo estoy viendo A 144 El El director Yo lo estoy viendo Se mira bien Yo lo estoy viendo A real Pues ¿Tú qué piensas, pelón? ¿Qué me va a salir en este pack? Uy, mira ¿Qué me va a salir en el navidad, bre? Yo ya sé A ver, vamos a ver si es cierto El duende El duende de Ash El duende de Ash Vamos a ver, vamos a ver Sí, o si no, del montaña Uy, 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 uy Uy, uy, uy El duende de Ash Montaña ¿Y esta mamá, qué? Me acaba de salir un nuevo personaje, bre Uy, no, madre Ojo, sí Ey, greenlock, güey Está bien, está bien Así no gasto más dinero, bre Oh, esa gorda está cabrona, güey Está chingona, bre Eh, mensaje de Evans No, esa gorda, esa gorda, güey Esa gorda, tira como unos picos, güey Esa está chido con guay Y ya se planta Sí, güey, está cabrona A mí me gusta usarla, güey, esa gorda Ahorita, ahorita la uso, esa hija No, no quiero que me espaldeen, güey Pongo esos picos, güey Que tengo, güey Dale, dale Y aquí, ¿qué? ¿Esto es de qué es? Esto es de Sugar Fight Collection ¿Esto qué chingado es, güey? Esos de los, creo que esos Caras De las caras grandes Oh, de las caras grandes Ah, real, real Vamos a ver qué onda que sale con esta chingadera Creo que sí ¿Tú ya lo tienes, pelón? ¿A ti qué te salió? En el play Oh, en el play, güey Dale, ahí va Ah, yo pensaba que era legendario, güey, también Ah, está mal No, güey ¿Y esto qué chingado es, güey? No, 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 güey No, güey Tengo todo, güey Tienes como 10 segundos de retraso Ah, como 10 segundos de retraso No hay pedo, no hay pedo, güey ¿Y ese en el gato ¿Se puede mejorar tu pelón? Usando el gato del retraso Del video del directo del retraso ¿O siempre lo va a tener? Sí Siempre vas a tener el retraso y el juego Ah, mira Por eso yo tengo dos monitores Lo que tiene el gato, güey Que tiene una salida directamente para el televisor Ajá O para un monitor Y la otra para la computadora La El televisor tú no vas a ver ningún retraso O sea, tú vas a estar jugando normal y todo Ellos te van La persona que te estén viendo por YouTube Va a haber retraso Porque ya va del juego a la capturadora De la capturadora a YouTube Arre, arre Tres cosas, ¿me entiendes? Dale, dale Va a haber dos, tres segundos de retraso Siempre Pero tú Como la Tienes dos salidas Una directamente al televisor Tú no vas a ver ese retraso No vas a escuchar retraso ese Arre, arre Tomás, busca la página del gato Púscalo en Google Ah, en Google Arre Es que yo compro todo en el Amazon Prime Pero ya me acostumbré en comprarlo todo Ahí, bre Oh, pues también es lo mismo Bueno, cuando sale el del gato Al Amazon Lo puedes agarrar igual Dale, dale Hábrate los cuatro paquetes por Amazon ¿Otro? ¿Otro cuatro? Ah, dale, dale, dale Tengo ciento cuatro paquetes, pelón Ciento cuatro, bre Ciento cuatro Yo tengo todos Pero en el Play, güey Aquí no tengo casi nada Ah, pero a ver el siguiente Está chingón, está chingón Uh, azul Me falta un operador nomás en el Play ¿Un operador? ¿Cuál? ¿El nuevo? Creo que sí No, el, el, el Flores El nuevo Por eso es el nuevo Arre Te entendí el negro, dije, ¿cuál? ¿Cuál negro? Uy, uy, uy ¿Te gustan los negros? Várea Es lo que te entendí Es un mandarín, bre Ahí está Pinches esquina Me está saliendo bien feo, bre No, me hable de la ganta Ay, güey Ah, papero Está chingón, está chingón Listo, listo Comienza el otro Tú, amigazo Faria Comienza tu uno Ah, ahí está Está comenzando Párale, pues Aquí no va a costar un chingo Pelón ganado, bre Pinche gente tóxica También la que hay aquí, bre Rainbow Six Siege, bre Aquí sí, güey No, yo tengo mucho La sensibilidad la tengo bien cabrón Que esta madre No me da yo No me da yo No me da yo A ver cómo va ¿Cuántos personajes me falta a mí comprar, bre? Yo creo que solo me falta Tres No, ya no Me faltan, sí Uno, dos Uno Ah, me falta Este Este cabrón ya lo compro, bre Me compro un nuevo personaje, bre Me compro al Flores, bre Ya, ya lo tengo al Flores, bre Vamos a usar ese cabrón, bre ¿Ese Flores es bueno, bre? ¿O está chingón o qué? No, yo no lo tengo, güey Está chido porque Está chido porque Con los Esos Castles Y todo lo demás Bienvenido, Jordi Bienvenido, amigas, Jordi Gracias por pasarte el directito, bre Si me ves aquí como medio chueco Con mi cabeza, mi cuello Viendo hacia arriba Es porque ahora estoy sufriendo Un chingo, bre Hasta el directo, bre Ahora vamos a A ver Por ejemplo, no lo dijo también Otro, otro Otro Así nos toca Luturia, bre La mapa Luturia Sí está un poquito complicado También, bre Eh, dice Dice el Goons Dice el Goons Que ayer lo jugaste, pelón En el juego Rainbow Six Siege No, pero en Xbox Gameplay Es muy diferente Ah, el Capitán Ah, el Capitán Ups Lo hubiera dicho de principio, bre Es que aquí Entra bien harto con Capitán El Goons ahí está Contigo, eh, pelón Dice que Que es lo mismo Dice el Goons Quiere pelear contigo, bre Es lo mismo Está ahí, manco Dice Dice que ¿Quién le va? Ahí te estoy escuchando Pelón Eso, mandarín Más manco Sí, siempre los acarreo Ay, cabrón Ay, güey Se parece a la mamá Sentinela Ay, güey Eh, van a ir a una Ayacana Deja, deja Prendo Deja, prendo La luz de atrás Que se me había olvidado Prender la luz Siempre lo prendo De atrás La lucecita ahí Para que vean Lucecita atrás de mi Ahí está, güey Ahí está, güey Es tú Ah, ya se prendió, güey Es tú Pózame ese vato ¿Quién? Es el que uso yo, güey, siempre De acá, güey Tiene que llevar a caer, güey Aquí se necesita Y va que así con la capturada Así ya no usa tanto poder La computadora, va Va, pelón No, sí te usa De todas maneras O sí, siempre sí Ajá Ah, sí Sí, porque lo vas a estar Corriendo a la computadora, pues Pero ya no tanto, ¿eh? Porque antes 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 desde la computadora Bueno Se sentía más caliente Ya ahorita Ya lo siento más tranquilo Te va a tirar De todas maneras Pero no va a ser lo mismo Pero siempre Si va a calentar Y me ganaba ese güey Y me va a tener que Una mira Una mira Si me mutea Lo dice el guzre Hoy no más Oh, my God Dale mod De cejas al goons Además el cejas Ni en el top de horas Está ¿Eso es cierto en cejas? ¿Eso es cierto en cejas? ¿Qué pasa? Yo casi no te veo Por el directo, ¿eh? Oye, aquí estoy Yo digo que Yo digo que van en algo Sí, yo también Van en algo Pobre goonsre ¿Qué onda, taxi? Bienvenido, amigas Su taxi El taxi Pelón Ahí si quieres Si quieres ahí Un banner El taxi hace chingón Banners, ¿eh? No sé si viste Ese nuevo banner Que tengo, güey ¿De quién? El taxi ¿Dónde, dónde? Él tiene un C4 Eh, úsalo Úsalo, úsalo Oye, pues Tiene la sensibilidad Que traigo, güey De la madre, güey Loco Bájale, bájale, pelón En la configuración Si la se ve alta Bájale Y se la se ve muy Sí, que la traigo, güey La traigo en la madre Con el pito Voy a jugar mejor, güey Esto es el nombre Chico de su madre No mames, güey Ir a la mierda, güey A ver, pelón Una vuelta Una vuelta Una vuelta Pero me voy a dejar A campearla, papá A campearla A campearla A campearla Yo voy a estar abajo, eh Yo también Yo, yo, yo soy bien, cabrón Ahorita me van a matar En una brisera Dejodre No, 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 no Solo son dos Sí, porque voy a poner Pinche juego No lo escucho bien, eh Tengo que subir un poquito El volumen Ay, cabrón Ya me iba a ir, güey Oh, my God Y a mí me iba a salir Del juego, hombre No manches Acá por la ventana Me están andando Ah, por ventana Por ventana Están haciendo rapel Tú, pero Este pinche Blackbeard, brother Pinche Está justamente Dentro de la De la Es que estaba Hacia arriba En el segundo piso, güey Pero Creo que viene por aquí Este Blackbeard, eh Aguas con el escudo, eh Ya sé Puta Ya lo chingaron a todos, güey Ya están metiendo, güey Hijo de puta No, con este control No puedo jugar, güey Tampoco, pelón Tampoco No, güey Me tiré, güey Me mató, güey Lana Rose Que dice Eh, chingue a su mandarino, güey Ya quítale el mod Al mancote del cejas Y dáselo a mí A mi papá Bebé Goons Ah, sí El Goonsi El Goonsi Ya lleva un chingo de tiempo Pero aquí Goons Te lo mereces, amigazo Goons Toma Adiós Perdóname, amigazo cejas No te creas, cejas No te creas Eh, ¿cuál personaje te vas a llevar? Eh, cejas Creo que Vamos a ir donde mismo Sí No, cami Bueno, al opuesto Lugar opuesto Yo me llevo al bandybril Para, para, para Para los paredes Dale, dale, dale Bien rata, güey Dale, dale Deja, subo un poquito Opciones Y un poquito Hombre, güey No me agarro Con este pinche Cingadera, güey Va a subir un poquito A la virga, güey No, no me agarro, güey Y ahorita que te cambiaste La play No, madre Y es que En la play Es más diferente O qué, pelón Alto, que se me estaba Lagueando, eh Ah, y esa mamá Que ahora está en cámara rápida A ver qué onda con eso, güey Déjame tranquilizo, güey Estaba poniendo loco Ahorita el Mira, güey Hombre, güey Te hace una vueltita Hace dos Sí, güey Pasado de verga Esta madre, güey Le doy un tantito, güey Le pico, mira Una vuelta Una vuelta Mira, güey Mira, mira A la vida, güey No le piqué un poquito, güey No le piqué un poquito, güey Vende esa mierda Del Xbox Y cómprate la PC4, amor El Ana Rose Es lo que yo he estado intentando Para los suscriptores Porque todos los suscriptores Tienen PC4, güey Pero Es que ya yo Xbox Ya yo tengo un chingo de años Con la Xbox, güey Y no sé qué hacer, güey Ahí, pelón Ay, sí No sé qué hacer Yo, güey Es que yo lo tengo aquí No sé todavía porque Tengo el Juegos exclusivos Para Xbox Y ahora va a salir más Juegos exclusivos, güey Juegos Oh, cómo me está llamando El de la torpeda Espérame Contesta a esa pinche Tortillera, güey Qué tanto quiere Por la ventana, ¿eh? Aquí estoy yo, está uno No Yo sé qué pasó No 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 Quítase Quítase Los primos Y se pasa por aquí, güey No, no, no No, no No, no 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 Ahora está El chico, pobrecito, pobre No, no, pobre Listo, listo Listo, Nicole Ah, me lo quitaba Es un matarina, pobre Perdóname, Faria, pobre Perdóname, pobre ¿Ese cabrón está con nosotros? No, ¿verdad? ¡Ingasos, bro! ¿Qué te bloquearon, amigasos, Faria, pobre? Amigasos, cejas Le que bloqueó Quítame, le quítale, no Y dame conmigo ¿Y ese ruido o qué? Es el pelón Uy, pelón ¿Qué pasa, pelón? ¿Qué pasa, pelón? Este pelón anda bravo hoy en día, bre Uy, no, pelón Dame su moto Nico, es broma, es broma Nico lo hizo broma Tú, Faria, estás conmigo, Faria Estás hablando conmigo, Faria Cejas, tranquilo, cejas No, es un mandarina, bre Eh, deja, escojo al Lord Tachanka, eh Le bajé la sensibilidad un poco A ver qué me da Si, si, bájale un poco Él la traigo hasta la madre Lo tiene hasta el 100, pelón Claro que se va a estar bien loco La pinche sensibilidad, bre A 100 Ve, Brie Pego unos pings Me volteo Y da como 5 vueltas De un tanto Un poquito que le pico, no más Le da como 5 vueltas, bre Con un poquito de Un poquito te mueve Le das como 3 vueltas, va Al todo Se emociona, wey Se emociona, wey Ay, no más Gracias Nico, un ludo por eso, bre A ver si sí, wey Que no me acuerdo Cuál era la sensibilidad En esa madre En el, en el Exos Tengo mucho que no lo puede costar A ver, ahorita te digo La mejor sensibilidad, bre Ay, chingue a su madre ¿Y ese ruido qué? Uy, no madres A ver, ahí queda un poquito mejor Ahí queda un poquito mejor Vamos a ver ¿Tú lo escuchas, amigas ocejas? ¿El ruido? Yo sí lo escucho, eh Oh my god, bro Ruido Uy, no madres No escuchan el son Está cayendo en la tormenta ¿De dónde está cayendo en la tormenta? ¿De quién es ese ruido? Es el pelón, pelón Tienes un chico de ruido, ahora Ahorita lees mi mensaje Toma Hugo No, es el Es el pelón Es el pelón, bre Vamos a ver si este Vamos a ver Sí, es el pelón Es el pelón, oh no Ah, no, no, era él Hijo, si era él, eh Ah, no, es el pelón Es el pelón Sí, era el pelón, bre Reactiva audio, ahí está Ahí está, yo al pelón Al pelón no, cuchón No le puedo yo mutearle Jamás Oh no, el nico manco El, el Eh, el, sí, sí, sí El Cedax está abajo, eh Yo fui que lo maté Si me hago una click Con un cuchillo Me regreso a ese moto Pero el mazo ¿El qué, paisa? El moto Ah, voy bien Hay que defender abajo, eh Paisa Sí, está la Está la Está la Está la Está por la puerta, eh Swat Reponiendo cargador Está bien complicado de ver, re La mera, ¿verdad, re? Pinche televisión gigante Que lo tengo, re Y lo tengo un poquito lejos, re Y aparte tengo que estar así, re No, hombre No, hombre Mi pobre espalda, re Se me va a venir quebrando, re A ratos que estés vendiendo un taco Sí Voy a estar todo como viejito, re Vendiendo tacos, re No, re No es un gusto, re Mi pobre espalda ¿Ya agarraron el Cedax? No, ahí está el Cedax, hombre Buena Lo mataste el cuchillo, primazo Lo mataste el cuchillo, re Eh, amigazo Timan7 Ya regresaste, amigazo Por mí Regresaste, amigo, re Ahí está Vamos a hacer Ahorita te unes, mi brother Mi chigo Ahorita te me unes, chigo Para estar jugando tú y yo, mi amigo Bienvenido al pelotero Oye, el pelotero Chigo Y a ver, ahora, re Eh, nuestro presidente ha llegado, re Ese es el presidente, re Aúnete a nuestra familia de premios y hermanos Discord Ahí está perfecto, exacto y correcto Eh, Eliseo Si pudiste centrar el universo de Yuti de Minecraft Si, el Eliseo yo creo que así pudo entrar, eh Solo que yo creo que ni ha jugado el paisa, hombre Vamos a probar este cabrón, la quibre Eh, eh Amigazo cejas ¿Cuál es el mejor arma, hombre? No sé Ah, pues Ahí ya pasó, hombre Ya vamos a hacer, ahorita Tengo que hacer el capítulo ese del Del sorteo, hombre De lo que voy a sortear con Ronibre Pero Yo creo que ya me contestó en Whatsapp, re Sí, ya me contestó en Whatsapp, re Ya está Hasta aquí llegó Solo que se fue, re Ah, aquí está Eh, perro Oh, perro No, se fue el penal Uh, es que si ya no habló, Ren Yo creo que algo le pasó, Ren Banners y lowers, ok Cuatro lowers para cuatro ganadores Y cuatro banners para cuatro ganadores Para que haya más ganadores, ok Entonces ¿Qué es eso? No, no, no sé Entonces en total van a ser ocho personajes Que van a ganar O solo son cuatro De cuatro lowers Y cuatro banners O eso es todo, amigazo Pero estos son de los cuatrocientos suscriptores Creo que es eso o no Aquí estoy dando sneak peek, re Aquí estoy dando sneak peeks para ustedes De los suscriptores, re Que están aquí, re Son sneak peeks Para que estén atentos, re Del video que va a venir mañana, re Creo que va a venir mañana, re Creo yo, re O pasado mañana, re Justamente ya tengo el nuevo episodio de ARK Que se lo voy a subir para Para el jueves Y Guay, es que me ya apuntó, no, re ¿Qué pedo por entrar con el telón? Se le laggeó, yo creo, re Yo creo Se aburrió con sus noventas De sensibilidad Ah, no, tengo que Tengo que instalarlo, re Arriba, re No te encuentro No, por atrás Qué pedo ¿Quién tiene el CEDAX? Que, 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 que Que plantee ya de una sola vez adentro Que plantee, que plantee ya adentro Rápido, que plantee, que plantee, rápido Plantea, plantea El matú gay, re El matú gay, re Es un mandarina Hubiera, hubiera usado ese, re La maquinita, la bomba esa Me gustó ese personaje, re Pero esa bomba no lastima mucho, re Ya vi que esa bomba no, 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 no lastima un chingo, re Amigazo, te van siete, Javok? Amigazo, Javok? Nuestro presidente del canal Amigazo Presidente La ganamos, la ganamos, la ganamos Sigo Ah, el pelón también se salió de la partida El pelón loco choro Ojos, ojos Así es, me maté a dos en esta partida Fue muy buena Opa, perro, ya llevo cinco matados Me estoy cargando Yo solo esta partida Pero se me lastimó el de Duke Nico Luff Eh, Nico, para la próxima, a ver Eh, amigazo Ronnie Amigazo Arrare Este, amigazo, mira Eh, creo que estás en directo, ¿verdad? Estoy en directo Y la gente te está escuchando Diez mil personas Diez mil personas te están escuchando ahorita Sí A ver, mira, este Lo que voy a explicar A ver cómo es que va Va a estar la situación Mira Ok Desde que dices Que son Cuatro Cuatro intros, ¿no? Ajá Cuatro intros Bueno, lo que vas a hacer Es lo siguiente Mira Van a haber cuatro ganadores De cuatro intros Pero Los cuatro ganadores Solamente van a ser Eh, un ganador va a ganar una intro O sea, son cuatro ganadores Pero solo no van a ganar cuatro intros Sino una intro para cada uno No sé si me estás entendiendo Ok, ok, ok Ya entiendo Cuatro ganadores Y una intro para cada uno de esos cuatro personas Exacto Ok Y ahora Vamos a Para que haya más gente ganadora Vamos a apartar Esos, eh Cuatro ganadores de las intros Van a estar en un grupo Y luego los otros cuatro ganadores De los otros cuatro banners De la misma manera Van a ser cuatro Cuatro banners Pero van a ser Un banner para cada ganador Al igual que las intros ¿Van a estar entendiendo? Ok, ok, ok Ok Cuatro 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 intros, ¿va? Cuatro ganadores Ajá Este, bueno En el caso de las lowers Van a ser, digamos Tú Ganaste unas lowers Te van a ganar tres lowers Y este El liceo Ganó tres lowers Y el pelón Ganó tres lowers Entonces A ti te van a tocar cuatro lowers Al pelón le van a tocar cuatro lowers A ti van Le van a tocar cuatro lowers Y al liceo Le van a tocar cuatro lowers Más o menos Ya me estás entendiendo Oh Entonces van a Entonces van a ser Cuatro regalos Para una persona Exacto O sea Son cuatro lowers Pues Ya Pero van a ser Para un grupo De lowers O sea Va a haber cuatro ganadores De lowers Cuatro ganadores De banners Y cuatro ganadores De intros Que no sé si Estás entendiendo Ok, ok, ok Ahorita cuando Cuando acabemos esto Ya cuando acabe el directo Hago Hago un video Explicando sobre todo eso Ya cuando entienda Al cincuenta por ciento Mejor Ya cuando entienda En unos cuantos minutos Más adelante Unos Treinta más Cuarenta más Treinta Cuarenta Setenta por ciento Ya arreglado Con todo eso Entonces haré el video Explicando sobre todo eso Cómo se va a ganar ¿Va? Ajá Está bien este Pero explícalo bien En el directo Para que la gente Entienda mejor Que de hecho Estoy bien en el directo Y se oye mi voz Ahí Ok Ok Dilo otra vez más Que ya se me olvidó Bueno amigazo Te dejo pues Para que continúes Con el directo Dale 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 Entonces se van a hacer Dos grupos solamente ¿Va? Sí Así es Ok Solo dos grupos Uno de lower Y el otro de miniaturas ¿No? El otro de De intros Uno de intros Uno de grandes Y uno de lowers Ok Tres grupos De cuatro ganadores ¿Va? Cuatro Ocho Doce Serían doce ganadores Entonces Ok Doce ganadores Ok Ok Doce ganadores Exacto Ok Estoy llegando A los cuatrocientos Suscriptores Por lo que yo estoy viendo Sin mencionar sobre eso Ya tengo doscientos Otreinta y nueve Ya casi vamos a llegar A los trescientos Nos faltaría Cien suscriptores Además para llegar A los cuatrocientos Y cuando llegamos A los cuatrocientos Suscriptores Ahí Es cuando voy a hacer El sorteo ¿Y cómo será el sorteo? La rueda Mágica La rueda De fortuna Voy a apuntar Voy a crear yo mismo Con mis propias manos Ayuda con mi padre Pues a mi padre Me va a ayudar A hacer la rueda Esa de la fortuna Y voy a apuntar Todos los nombres De las personas Que van a participar Y justamente En directo Los voy a dar Vuelta Vuelta En vivo Justo Para que ustedes Lo vean Quien van a ganar Así Si tienes algo Más interesante Ya sabes Que tenemos Un grupo Si tienes así Como una idea Mejor Ahí está el grupo Ya estás dentro Del grupo Del negocio Y podemos hablar Sobre Sobre Y justamente Podemos crear Algo mucho más divertido O la rueda de fortuna Lo que quieras Ok Si Este Y ya para los mil Que sea sorpresa Si si Los mil suscriptores Se tiene que hacer Sorpresa Sorpresa Cuídese amigazón Dale Un saludito Para todos Y cada uno De ustedes Parte del Ronnie Nuestro Grandísimo Creador De miniaturas Eres grande Amigazón Eres grande Muchas gracias Reportadores Corta si quieres Salud Amigazo Adiós Dale Dale Corta si Vos tus amigazo Abre Amigazo Faria Hemos ganado La primera partida De igualadas Brother ¿Ya escucharon Paisas? ¿Ya entendieron Paisas? Yo creo que Ya me voy Uy Ya te vas También Paisa ¿Por qué te vas? Siempre te vas Bien rápido Ya no puedo hacer Nada en el canal Para cutarse Una otra vez ¿Cómo? ¿Quién te bloqueó? Todo Te bloquearon Amigas No sean así No lo bloqueen Si lo bloquean Lo voy a poner En moderador Para que no lo bloqueen Cabrones ¿Por qué te odian ¿Por qué te odian a ti Faria? A si estaba mejor Con mod ¿Por qué? ¿Qué pasó Faria? ¿Qué te hicieron Para que? No sé ¿Por qué amigazo? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, no, no Pero en el pasado Para que te hagan eso No sé ¿Cómo que no vas a saber? ¿Cómo que no vas a saber? Arre, arre Arre Al siguiente Paisa Que le bloqueen A nuestro amigazo Sejas Lo voy a Lo voy a yo Quita el mod Y lo voy a dar 300 300 de segundo Porque Faria Ya no ha hecho nada mal En este canal Él ha respetado Las reglas Justamente sí Yo sé que la gente Me está defendiendo Porque Faria No lo hemos visto En los directos Pero Deja Deja veo ¿Cuántas horas Tiene el Paisa En el En el directo? Vamos a ver Streamlabs Cloudboat Y vamos a ver Lealtad Y vamos a poner Su nombre Faria Deja voy al directito Es Fury O es Faria No es Faria Con la letra 4 Evento Paquete de Club De Mayo Está chingón El paquete de Mayo La chinga su madre Tus cabrones Quieren que yo Gaste más dinero Yo ahorita estoy Pobre Todos por andar Viendo Mujeres Pagándolas Días y días Amigazo Tibán7 Habuk ¿Dónde estás Amigazo? Amigazo Amigazo Tibán7 Habuk ¿Qué? Acá hay esos Captores que tenga 2, 1, 4 ¿Qué se llama? No más tío Pelones Este cabrón Ya ni lo he visto El borrego Sí El borrego Tiene 50 minutos El borrego El borrego También Fandand Tiene sus 6 horas Sindy Tiene su Una hora Un poquito También ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Faria 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 Que te veo por aquí El primazo Me lo metió entera Oh aquí estás Tienes 4 horas Faria Nada mal Nada mal 4 horas Yo lo valoro mucho Las 4 horas Eso me hace muy feliz Y justamente Faria ¿Estás bien Amigazo Faria? Estás muy bien Ya no lo quie Tienen 4 horas Faria 4 horas en el canal Eso está bien Está bien Hay otro cabrón Aquí está Aquí está uno Cese Colis Este cabrón ya no lo he visto Y tiene 8 minutos El Orge Que es un suscriptor El Orge Youtube Que es un suscriptor Desde los principios Y solo lleva 50 minutos Jorge Si estás sabiendo No creo que estás viéndome Cabrón Pero intenta pues Apoya más cabrón Apoya más 50 minutos 50 minutos El cabrón Acá hay que ver Un chingo de suscriptores El Game Spirit En línea 67 minutos También está bien El giro 42 minutos Pastel de Cuti 67 minutos Son suscriptores que Ni los he visto nunca En los directos Ni en los videos Ni en el paquete Están suscritos Te escucho perfecto Exacto y correcto Amigazo Déjale quito un poquito Ahí está Los puntos Al eliceo Ahí está Hay tantos Hay tantos Suscriptores Yo no sé para qué Están suscritos Si no lo ven Porque como Zuni Zuni Está suscripto Y solo tiene 17 minutos Zuni 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 Y para qué se suscriben Si no van a estar apoyando Y ya cuando ven Un torneo Ahí sí están todos Ahí Entrándole El torneo De forno Ahí sí están todos Entrándole Son pinches Cabrones No pero ya todos Ustedes son Mis respetos Para ustedes Los quiero Todos ustedes ¿Quién tiene un Moto Porque tiene Pocas horas Y que yo la canse Ok Es un Moto Que tiene Pocas horas Y que yo lo rebase No lo sé No lo sé ¿Cómo se chequea Eso de los mods? No sé Creo que debes Que ver fotos Tienes Dale Vamos a jugar Unas dos partidas más Con Tivan 7 Y voy a quitar Este directo Y abre Muchas gracias Por todos Arre Arre Te invito Arre Arre Faria No 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 Arre Ya voy a hacer Un chingo de directo De Rainbow Y de Warzone Y Forna Ya voy a poder Estar Forna Otra vez Ya como ya puedo Con la capturadora Abre Tienes privadas Tengo que llegar A los mil suscriptores Pero no hay pedo Con paciencia Abre Se puede Con paciencia Se puede Dale Invito Bueno Adiós Dale Cuide ese amigazo No ya Listo Dale Dale Es ahí Ahorita resuelvo El problema Dale 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 Listo Vamos Vamos a igualadas Amigazo Tivan 7 Se leyó Yo creo que tuvo Unos cuantos errores El pelón Como el del xbox Como es Hasta ahorita Se vuelve a conectar En el xbox Y pues Ha tenido fallos El pelón Pero De volada Lo quita De volada Lo regla Amigazo A los que se quedan Hasta el final Le damos 200 puntos ¿Te parece? Dale Dale Eso son ideas Tivan 7 Pon atención Así como lo que Está haciendo El eliseo Él está Concentrado En los puntos Y él está Haciendo muy buen Trabajo Con los puntos Está haciendo muy bien Si ves mucha pelea Como un presidente Tú tienes que tener Ese poder Como el de naruto Cuando tranquiliza A las personas Para que los tranquilices A las personas Para que no se peleen Y cuando ves A la lana rose Muy calientita Tú dile esto A mi Lana rose Aguántate hasta la noche Y ya con eso Se calma Arre Arre Dale Comienza la partida Estamos listos Para comenzar Unas dos partidas Madre Es una igualada Una igualada Una igualada La última igualada Yo creo que ya he estado Como unas dos horas En el directo A ver Eliseo Eliseo amigazo A ver cuántas horas He estado yo en directo No estoy tan 100% seguro ¿En cuántas horas He estado yo en directo ¿En cuántas horas He estado yo en directo En directo ¿En cuántas horas He estado yo en directo Ya les dije Es breve Ay por 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 precaución Ay por si acaso Ay por si acaso Si ves que la nana Es muy escurri Es muy calientita Lana rose Es muy calientita Lana rose Apa perro El perro Ya comenzó Directo ¿Eh? ¿Eh? Ah pues Pero por Eh ¿Qué está haciendo Rainbow o otro juego? No Está haciendo GTA Ah es fea Regalar Moneda Moneda Ah listo listo Ahorita acabando El directo Pongo el link de él Para que todos vayan con él Listo listo ¿Cuál mapa es mejor Para ti? Eh Vámonos a Yo a quitar Echale Bueno Buena El club Esa mapa me gusta A ver me encanta Me fascina Me excita Mejor hay que jugar Hello Kitty online Tiene razón ahí Edgar Ahí tiene razón Hello Kitty Pero Hay una leyenda De Hello Kitty Que dice Supuestamente La leyenda Que Hello Kitty Mató su mamá Y su papá Y por eso Se quedó muda Me la acabo de crear Yo ahorita Me la acabo de crear Lana Rose ¿Desde cuándo amor? ¿El qué? Lana Rose ¿El qué? Lana Rose Sí, sí Lana y Edgar Son los últimos Y Tibán 7 Aquí quitamos Pinche Fuse Es muy enfadoso Y si van 7 Mañana harás directo De 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 Warzone Ah Regale Dale Ok Ahí voy a estar yo jugando contigo Y lo voy a compartir En mi canal ¿Está bien Javo? Y si quieren compártelo en mi Discord Y también en el Whatsapp Si lo pasas en Whatsapp Le digo al Tú eres el presidente Tú tienes derecho ya De compartir tu canal Y todo eso Y aparte de eso También tienes derecho De decirle al Al Eliseo Que te lo comparten En todos lados ¿Arre? Arre Y luego vamos a hablar De unas cuantas ideas Ya en tu próximo directo Si estaré Pero Serio 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 De presidente Ok Ahorita por lo que estamos ahí jugando No estoy tan concentrado Aquí en el En el juego En el En el directo Y recuerda Como presidente Tú tienes derecho De hacer sorteos De crear sorteos Tú solamente dime Quiero sortear mil monedas O dos mil monedas O dos mil monedas O O también puedes Tienes derecho De De dar ideas Mira Yo muy pronto Voy a sortear esto Son luces Son luces Para que lo tengas En la pared O justamente Para que lo tengas Ahí Podemos hablar De eso Amigas Podemos sortear Estos luces Están chingones Y aparte Están baratitos Sí Sí Está Está súper Buena Voy a mirar Cómo se hace Bueno Como Plan El Es Presidente No No eres Presidente Los nombres Del presidente Vicepresidente Harto Me pregunto El cónyder No está aquí Y es el Matu Game Please No hay problema No hay problema Estamos en igual Hay que concentrarnos Aquí Están arriba Segundo piso Mataron a A la mira Eso es bueno Eso es bueno Dale 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 Ahí está Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Eh ¿Tienes un plan Primazo? Eh ¿Intentar ir por arriba Y aparte De ir arriba Oh ya Ya estás arriba Me estás pidiendo Plan Si ya lo estás Haciendo Tú Ay no Madre No Por ahora estoy cubriendo La posición Arre Arre Dale Dale Campeón Deja 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 Tengo cuidado Con esto Vamos a tirar Drone Eh De pronto Podríamos Parantar por detrás Porque por delante Creo que Lo tienen bien cubierto No sé si Garaje Está ocupado Está ocupado Protéjame 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 ¿Dónde está Primazo? Chuputo Dale Voy a usar El pinche La armadura Esta El drone De la bomba De la bomba Distrálelo Distrálele Tu Bug Esta mamá Está bien lento No vayas No vayas No vayas No vayas Dale Dale No vayas Ya lo destrozo No dura mucho No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas Yo me metí adelante No vayas No vayas No vayas No vayas Perdona Es que estaba el KaFkaN Ahí estaba el KaFkaN Perdóname Primazo Chale, chale Fue una falta de respeto eso De perdón a mi amiga Sotivan7Habocory Ese fue mi error Por meterme a lo pendejo Ah, murió con el pinche Capkan El cabrón, hombre Pues ni modo, ni modo Ya casi acabamos esta, eh Ah, cuál, la acabamos, me falta un chingo, hombre ¿Pájabó? ¿Pájabó? ¿Un dos seis? ¿Cuatro cinco seis? Te escucho perfecto, exacto y correcto Listo, listo Yo creo que van a ir por garaje O por Gimnasio No tengo ni idea Pero va a quedar aquí el jackal para Las bellas Vayan No le puedo dar sus ponteos al Teban Eh, dile Primero, dile a Eliseo que Eh, el siete lo ponga aquí pegado al Teban Y el, y Havoc, sí, aparte Pues por lo que dice que no, no, no se me puede dar los puntos O es que, es que ya no te llamo Havoc, amigazo Te llamo a Tiban7, estragos Ah, estragos, sí Eh, el siete que lo ponga pegado a Teban Y estragos aparte Ah, dale Amigazo, Eliseo Amigazo, Eliseo Primero va Primero va Teban Siete Pegadito Espacio Estragos Y así ya se podría recibir los puntos Ya Se odian Arrare, usa el drone Está vigile Está vigile, cabrón Está Sí, sí, sí Se puso invisible, no sé dónde está Ten cuidado, tengo que por ahí está Por aquí está Está por arriba, eh ¿Está por arriba, eh? Listo, se escapó Sí, sí, por arriba Dale, dale Usa las huellas Por ahí cabrón Listo, por ahí está Ay, cabrón Casi te mato, eh No, por el otro lado Lo sabía que había escuchado a alguien Y me asusté, hombre No, brother Dale, dale, dale Dale, voy a copiar el directo del pelón locochón Compartir Ahí está El pelón locochón Yo creo que le dio coraje Seguir jugando aquí En el Rainbow Six Hybrid Y no pudo, hombre Ya mejor se fue a GTA 5, hombre Pero, ¿qué pasó? Es que, es que No, sí pudo jugar Solo que se le laguió, hombre Un chingo, hombre Y aparte de eso Daba un chingo de eco, hombre Se escuchaba como que Se estuviera lloviendo, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué feo! Dispara ese cabrón, hombre Ya dejaré el canal El pelón locochón, hombre Para que se pasen Los cuatro personas, hombre Ya, solo acabamos Esta partida Ya voy a acabar Directito, hombre Porque tengo mucho trabajo Que hacer, hombre Tengo que hacer El video aquel especial, hombre Explicando, hombre Solo tengo que estudiar, hombre ¿Qué es lo que vamos a dar? Si no estudio, wey Valgo madre, hombre Deja, uso amar, hombre No, voy a usar este mejor, hombre No, este mejor, hombre Ahí está Sale, sale Amigazo Eliseo Cuídese, amigazo Y pueden irse al canal Del pelón locochón Ya, hombre No hay problema, hombre Yo solo jugaré aquí tranquilón, hombre Yo jugaré aquí tranquilón Con mi amigazo Javo Ya escucharon, hombre Tengan cuidado Tengan cuidado Porque para la siguiente El presidente Se viene a tope, wey Poderoso, wey Dale, sigamos adelante Vamos para allá, hombre Sí, yo ahorita lo que quiero averiguar Son las tarjetas Las tarjetas para los retos Ajá, eso sería bueno Lo averiguas, amigazo O lo averiguamos juntos, hombre Y así para ponerlo, hombre Y está chingón, hombre Sí, sí, sí Ahora sí ¿Están otra vez en gra... Sí, están abajo otra vez, hombre Acaban de tapar el hatchet de arriba Listo, eh... Hasta aquí Ahí hubo un pulse Se toca tener Porque se nos puede explotar desde abajo Lo sé, dale Eh, voy a ir arriba, eh Hacia el mero arriba, hombre Ah, no tengo el escopeta ahora, hombre Pero podría yo bajarme de este lado No, cabería, cabería, cabería No, brother Y me mata el mismo, cabrón, brother No, yo quería que te interrumpieran No Ah, hijo de su puta madre Ah, hijo de su puta madre, hombre Qué mala suerte tengo, brother Dale, dale, no hay problema, amigazo Por fin, hombre, juego Rainbow Six Siege, hombre Ya era hora de jugar Rainbow Six Siege, hombre Y ahora sí podré jugar Warzone Y todo ese tipo de juegos, hombre Estaré feliz Hacia el infinito y más allá Para entender aquellos momentos más fello y hermoso Para escuchar Refe, no, amor ¿Qué pasa a Lana Rods? ¿Qué pasa a Lana Rods? La chiquita hermosa, bella hermosa ¿Por qué no, amor? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice, hombre? Es que el Rainbow Warzone El Rainbow ya era hora de ser director de Warzone, hombre Ve de Rainbow Six Siege, hombre Ya solo me falta ser director de Warzone Otros juegos que estoy practicando Jugar un chingo Solo que Warzone valo Madre F Super F, amor ¿Por qué F? Por Super F, hombre ¿Vas a bajar la mochila o qué, cabrón? Listo, listo, listo El Lana Rods dice A ver si lo juegas Sí Es que Si Warzone mi papi pelón Lo va a jugar a rato Arre El Warzone sí está bien chingón, hombre Pero está bien complicadísimo, hombre Dame, a ver, a ver Sí, sí No, es que primero voy a hacer el video especial, hombre Para el... Y ese video especial sí lo voy a dejar ahí Para que lo vean Para el sorteo, hombre Porque Porque si alguien no pone Participo Cuando llegue el momento Cuando lleguen los 400 suscriptores Si alguien me dice participo Ya no hay chance, hombre Ya no hay chance para nada No, hombre Todo está muriendo, hombre Es que tampoco no escucho el juego bien, hombre Para escuchar los pasos bien chingones Oye, tú ya no me puedo meter en el cuerpo de los humanos no estaba por el otro cabrón atrás de mí tiene bien poca vida no los dos cabrones estaban ahí pinches cabrones estaban ahí acostados tibán siete jaboc estás ahí amigazo no me contestó amigazo tibán siete jaboc no es que no lo vi si me mataron bien bonito me agarraron a mi mira me llevo a usted cabrón si y la nana rosa ahorita está está calientita por el F dice ya perdimos esta partida vamos a ganarla vamos a ganarla vamos a ganarla creo que esto lo voy a poner justamente aquí mero ahí está el otro sería justamente ahí mero ahí está perfecto exacto y correcto ahí está ese el otro pues sería muy bueno ponerlo justamente aquí arribita para que lo esté buscando arre arre campeón no hay bandit arre pinches cabrones uy cabrón puta 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 vienen ruchando los cabrones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podemos ganarla, ¿eh? Podemos ganarla, ¿eh? Ojalá que no me lleve ni por la espalda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está por la puerta esa Yo creo que va a entrar por la puerta esa Yo chequeo cámaras Ah, no, aquí solo hay dos cámaras, ¿eh? Ah, te agarró por la vuelta ese cabrón Ay, amigazo, amigazo, no hay problema Gracias a todos y cada uno de ustedes, amigazos Por participar en esta grandísima derrota Ay, hijos, Eliseo, gracias por darle los puntos a los A las personas que estuvieron al final del directo Gracias a vos por ayudarme de lo novato que me convertíbre Si sigo jugando más partidas Podré volver a hacer igual como era antes Podré llegar al momento de como era, como jugaba como platino Diamante y todos a personas Y aquí me voy a despedir ¿Por qué? Porque así tiene que ser Muchas gracias a cada uno de ustedes Muchas gracias por sus likes Muchas gracias por participar Y unidos somos fuertes Lana Rhodes, muchas gracias Pásense al directo de Pelolo Cochón Ahora sí, déjenme libre Tengo un chingo de trabajo Mi espalda me duele Ya parezco viejito, hijo de su mandarina Pero cuídense Chao, chao, amigazos Gracias, Eliseo, por todo el trabajo que has hecho Siguiente directo Tengan cuidado Porque el presidente se va a poner muy serio ¡Hasta la vista!